hola buenas tardes queridos suscriptores y suscriptoras bienvenidos a mi canal es un canal dedicado en exclusiva al punto de cruz y a todo lo que conlleva desde ferias eventos libros y en este vídeo vamos a seguir con mis especiales de libros dedicados al punto de cruz y nada mejor en estas fechas que ya estamos todos y todas preparando la navidad para ver un libro que hacía mucho tiempo quería tener uno porque esto es una serie de libros que se editan en eeuu y quería tener uno para ver cómo eran me atraían mucho los diseños todos los libros son diferentes pero en concreto me salió la oportunidad de conseguir este y otro el que más me interesó fue este gracias a bueno este que lo sepáis es una compra que he hecho en wallapop a veces se pueden descubrir tesoros así en wallapop y bueno esta es la contraportada y es este libro que os quiero enseñar hoy se llama holidays remembered vacaciones recordadas y vienen unos diseños básicamente de navidad de acuerdo entonces bueno como siempre iré tapando los gráficos y voy a verlo con todos vosotros y vosotras porque desde que lo recibí he estado guardándolo y no lo he abierto para tener el placer de verlo con vosotros entonces ya veis no he dicho que es de navidades y creo que me he precipitado porque también hay diseños de fans givings veis con el pavo de halloween entonces bueno ya os he dicho estos libros se editan por la casa leisure arts que también edita gráficos o editaba creo que todavía todavía siguen editando gráficos y libros y bueno pues aquí dice que desde el día de año nuevo hasta las navidades todo el año está lleno de vacaciones o festividades importantes de celebraciones que son como muy queridas para todos nosotros y una serie de gráficos y veis la cantidad de gráficos veis aquí el sumario no que va por festividades entonces la de año nuevo el día de san valentín bueno esto son fiestas nacionales en américa el día abran lincoln el día de george washington el día de san patricio que sabéis que es una festividad de irlanda pero cada vez más común en el resto de europa esto es pascua o semana santa bueno a ver es que la pascua y la semana santa ya sabéis que son dos semanas que van juntas en el año no o sea una detrás de la otra pero easter se refiere a pascua no tiene ningún motivo que sea de propio de semana santa de acuerdo esto es el mes de mayo memorial day que es también una fiesta en la que se conmemora a los soldados que han caído los soldados americanos que han caído en diversas guerras desde la primera segunda guerra mundial la guerra de corea la guerra de vietnam bueno en fin en todo ese tipo de acontecimientos bélicos 4 de julio que es el día de la independencia en eeuu halloween veis todo lo que hay de halloween el día de fans giving que es también una fiesta nacional americana de la cual he hablado mucho en muchísimos vídeos y las navidades entonces bueno vamos cogeros una bebida algo que os apetezca tomar y vamos a verlo tranquilamente vamos a disfrutar de este libro no bueno pues lo que os decía primero empieza pues a primeros de año con y empieza por el año nuevo entonces a ver así así lo vais a ver mejor entonces bueno pues aquí tenemos un gráfico de un reloj que entiendo que hace mención al año viejo que acaba y al año nuevo que comienza de acuerdo esto de los relojes allá por los años 90 yo recuerdo que se pusieron muy de moda y había un montón de gráficos para luego luego te vendían los kits de las manillas y por detrás la cajita con él con el mecanismo de relojería y una pila y bueno pues supongo que todo lo que es la caja propiamente del reloj no sé cómo se obtendría en aquel en aquel momento luego vemos el el diseño de de un corazón por san valentín con sus querubines bueno pues aquí un cuadrito unos cojines ahora ya veis no el tipo de cojines pues estos cojines era lo que estaba de moda en los años 90 de yo lo veo como un poco floripondio no no por las flores sino por por la cenefasta de satén o de lo que sea de tela aquí una cajita con las palomas por san valentín cogí este libro porque eso porque era un recopilatorio de todas las de las fiestas no a lo largo de un año os veis el día de los presidentes con lincoln la bandera americana washington también tres importantes esto es el día de san patricio a ver qué más trae por ahora si os digo la verdad no me están resultando muy interesantes los gráficos pero oye yo os enseño lo que tengo y lo que compro y como siempre digo para gustos colores y para mariposas las flores o sea que tiene que haber de todo para todo el mundo pues una una niña con su conejito el tema de los conejos debe ser recurrente porque claro esto ya hemos llegado a pascua ya sabéis no el pascua la búsqueda de los huevos los conejitos el pollito que sale de del huevo bonito este huevo que tiene como esos detalles de hierba y flores bueno y qué me decís de esto años 90 total en lo de las caritas y tal con unas flores señor por dios ahí esto es precioso este sí que me gusta veis o sea es que a mí se me nota lo que me gusta y lo que no me gusta este este gráfico además se puede hacer en un lo que le llaman un stand up que es luego tú lo le das un acabado con lo cual el conejito pues lo puedes poner en vertical no pues este este sí me gusta este sí que me gusta aquí de nuevo el que acabamos de ver flores pensamientos para el mes de mayo el mes de las flores y en los países católicos el mes de la virgen más flores que más tenemos por aquí memorial de y no lo que os comentaba antes de de la celebración en recuerdo de los hombres y mujeres que participaron en guerras y que sobre todo y que han dado su vida por por la patria no por la patria o por su país entonces bueno pues se les recuerda y aquí aquí vemos desde las guerras de independencia de inglaterra pasando por diversas épocas esto es la guerra del norte y del sur de secesión americana y bueno pues más veis aquí una bandera una tierra un corazón una mano una nación para siempre guerra de independencia aquí tenemos un niño pues eso jugando a ser un soldadito este es la verdad es que es diferente porque para ser halloween la bruja es como tiene la cara muy bien definida lo veis y el bueno había visto yo nunca un búho así me gusta qué más bueno aquí pequeños detalles de calabacitas están hechas en punto de cruz mira esto es un acabado bonito sin tener que ser tan grande no pero te montas así con un marco antiguo haces con una tela de tela araña le pones hay una una arañita de estas que te puedes encontrar en cualquier lado de plástico y aquí pues búhos brujas gatos lo típico de halloween acabados diferentes en redondo para una taza estas tazas las he llegado yo a ver a una en la venta a la venta porque veis como tienen un plástico aquí entonces tú metes el diseño que has bordado entre el plástico y lo que es el cuerpo de la taza y yo no sé si este tipo de objetos que antes pues si se vendían bastante ahora son fáciles de encontrar me imagino no sé yo no los veo calcetines esto esto de aquí mirar hace poquito he descubierto un canal nuevo de un chico que apenas tiene un vídeo 2 en su canal de flos tube y él resulta que borda en sudaderas y entonces tiene una sudadera toda bordada con con diseños de the world disney no pues mickey mouse goofy y tal pues mirar esto de bordar en sudaderas yo nunca lo he probado pero sí que lo he visto con un plastic canvas que luego en realidad no es plástico plástico porque se deshace o sea tú como que lo pegas o trabajas con una especie de 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 papel perforado de no sé cómo explicarme ya me perdonaréis como de un plástico que luego se disuelve con el agua entonces cuando terminas el diseño tú lo lavas y como que se deshace se deshace la el el soporte de agujeritos en el que has estado haciendo las cruces no entonces bueno el reflejo veis ahí se ve bien las cruces como está hecho a punto de cruz y estos dos pues lo mismo veis que no tienen por qué ser sudaderas o sea con este sistema se puede se puede bordar en cualquier tipo de prenda no hemos llegado a fans giving's fans giving's pues la fiesta de acción de gracias y aquí vemos pues a la campesina dando gracias con lo típico que es el fans giving's que es el maíz y las calabazas ya veis que son diseños antiguos este pero pero a lo que vamos no te tienen por qué gustar todos los diseños que tienen un aire en concreto que se dieron en los años 90 o en los años 80 y tantos o incluso hasta el 2000 pero a veces te encuentras con verdaderas preciosidades por las que no ha pasado el tiempo a mí por ejemplo este del pavo me parece precioso me parece pues precioso porque tiene mucho detalle tiene la lo que son hacía tiempo que no había visto un pavo tan bien hecho en cuanto todo lo que son el plumaje la definición de todo lo que es la cola mirar de cerca también la carita todo esto es muy bonito bueno a ver volvemos a lo de siempre a mí me parece muy bonito no unas hojas de otoño si alguien sabe si se puede conseguir aún este tipo de tela esto es un afgan vale o un afgano no sé y a mí me gustaría poder conseguir esto para bordar encima de ello pues otros de las hojas pero sí que me gustaría conseguir este material y la verdad es que no lo he visto a la venta en ningún lado pero si en los 90 se hacían pues digo yo todavía se venden los diseños para este tipo de soportes no pues deberemos poder encontrar el soporte si se quiere hacer mirar esto es como muy histórico muy de mi rollo ya lo sabéis entonces bueno pues el pilgrim el siempre me sale peregrino pero es peregrino es el colono el colono con su señora veis el maíz las calabazas y el barco pues que seguramente les ha dejado en la colonia en los primeros años de los eeuu y vuelve hacia inglaterra porque no hay que olvidar que los colonos eran colonos ingleses y luego se independizaron los frutos del otoño calabazas las uvas bueno pues un pequeño tú y yo o un detallito en una vela me encantan estas figuras de pavos no sé tengo tengo últimamente una obsesión con los pavos que os tengo que enseñar tengo varios diseños de pavos que me encantan tengo que empezar alguno os tengo que hacer un vídeo especial pavos pavos y pollos que también el tema de las gallinas y los pollos es muy recurrente pero no sé qué obsesión mantegado y hace un mes me compré unos gráficos de unas gallinas que quiero empezar ahora en primavera ya no no voy a adelantar que ya estoy adelantando demasiado pero bueno y aquí veis no pues unos ángeles bonitos muy clásicos que también por ejemplo no te digo todo el árbol no pero tener un adornito de estos en el árbol o colgando por ejemplo de la puerta de casa o para navidad pues me parece como un detalle elegante sin pasarse de tradicional ni de ni de carca no este también es muy bonito además es que lo veis son diseños que son pequeños pero tienen mucho detalle mucho cambio de color y entonces quedan como muy definidos aquí evidentemente la cara apenas aprecia porque en muchos de estos diseños las caras quedan desdibujadas pero mirar un montón de tonos de color marrón las alas que bien están con varios tonos claritos bueno ya me diréis qué opináis en los comentarios aquí más ángeles tampoco es para tener toda la casa llena de ángeles pero pero es un detalle bonito pues para sacarlo en navidades bueno ya veis que tanto en botas como en cojines bueno lo de los acabados como ya no es puro tema de punto de cruz si no es uy los gráficos como ya no es acabado todo punto de cruz sino que es acabados de costura más bien creativa pues y yo me preguntaba dónde estarían los gráficos y los gráficos están de la mitad para el final del libro ya os he dicho y no os miento y se nota que todos estos son los gráficos que no me había visto el libro que estaba esperándolo para verlo con nosotros y parece que eso es todo porque ya hemos vuelto a llegar a la navidad y bueno pues por tener un libro de estos y saber de qué iba y qué tipo de diseños bueno pues yo ya he visto un par que la verdad que por haberlo comprado de segunda mano pues me ha encantado igual me esperaba encontrarme un diseño tipo este pero a veces las portadas engañan por eso es una de las razones que por las que yo hago esta serie de libros ya os he comentado más de una vez que me gusta enseñaros lo que hay dentro y luego ya una vez hecho vosotros decidís si compráis no compráis os vale la pena o no pero no comprarlo y luego llevarte una desilusión porque resulta que te esperabas otra cosa y bueno y bueno y con esto hemos acabado este libro ahora aprovecharé para hacer un par de vídeos más y dejarlos programados para el canal para estas fechas de navidad un abrazo a todos acordaros suscribiros a mi canal mirar otros vídeos si acabáis de pasar por este y veréis que hay un poco de variedad para todo el mundo venga hasta la próxima adiós gracias 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 gracias